Acaba de citar, textualmente, que se solicita un acuerdo institucional, entiendo que es un pleno, pero de todas maneras, sea así o no sea así, o se entiende así o no se entiende así, al menos, una pena, recibir, igual que se recibió una propuesta de amnistía, que tampoco creo que pidiese un acuerdo de pleno institucional, es la propuesta de amnistía, no se ha hablado con amnistía, al menos. Si lo pide, de acuerdo plenario, de acuerdo plenario, de acuerdo plenario. Bueno, bueno. Si no pasa por el pleno no se puede. No voy a entrar a la política, pero yo no sé, como institución se recibe algo del Consejo Regulador, o del Consejo Insular de Aguas, o de la asociación de... De Veticultores Ramachuderas. O de Protección del Pastor Garafiano, haciendo una petición, lo mínimo es preguntar al menos a la asociación del Pastor Garafiano sobre qué va, en qué sentido quiere que se plantee, y llevarla a uno a pleno. Bueno, esto vale con la asociación del Pastor Garafiano como la de cualquier otro tipo. O sea, a eso me... Que no lo dirijan como lo dirijan, pues, nosotros no tenemos ningún inconveniente, ni en nuestra línea, el entrar en discusiones por creación o no de foros, todo lo contrario. Tenemos que los foros y demás espacios de discusión son buenos porque siempre habrán cosas positivas para el municipio. Me pondré en contacto con la persona adecuada para que especifique, para que haga la petición, porque debería ser la petición por escrito, y decir, oye, queremos que se haga esto. Que no lo deje de forma tan ambigua, que parece ser una invitación a que estemos en la asociación en esos foros. Sino, oye, que tenemos que participar de forma activa, que nos lo digan, entonces no tenemos ningún inconveniente al respecto. Referente a la moción para la mejora de la señalización vial y turística del municipio de Fuercayente, en el Pleno Ordinario y Selegal, el 29 de octubre de 2015, se aprobó por unanimidad la moción presentada por Si Se Puede para la mejora de la señalización vial y turística del municipio de Fuercayente. Con la adopción de los siguientes acuerdos. Uno, que el Ayuntamiento proceda a elaborar un proyecto de mejora de la señalización vial y turística del municipio, con la participación de una empresa relacionada con el sector y los colegios culturales y vecinales, así como la implicación de las instituciones competentes en esta materia, Consejería de Infraestructura y Consejería de Turismo del Cabildo de La Pabla y el Gobierno de Canarias. La medida fue tenida en cuenta en la elaboración de los próximos presupuestos locales, con la participación de la FEDICICI, con las instituciones insular y autonómicas. Quedando recogida en el anexo de inversión en el presupuesto municipal de 2016. ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas y el trabajo realizado por el Grupo de Gobierno para la ejecución de este acuerdo? Se lo ha pedido ya por segunda vez a un cabildo que no pase a la turismo completamente. La señalización propuesta por ello, yo vi, estoy hablando con la consejera recientemente, dice disculpa que lo tengo que mandar, pero este ayuntamiento no nos ha llegado. Y al consejero de Infraestructura, a don Jorge, se le comentó concretamente, el tema se lo comenté igual que otra cosa que era la de las marquesinas que contaban, y me dijo, oye, es que cambiar, porque le hacíamos alusión a los canarios de Fuencaliente, que es un problema que lleva un montón de tiempo en determinados paneles por ahí. Dice, oye, es que cambiar esos paneles cuesta un dinero considerable y ahora mismo no tenemos y demás. El planteamiento que tenemos es que la próxima semana volver a hacer un documento oficial y pedirle a la consejería de turismo que nos remita por el conducto oficial la señalización que el cabildo tiene prevista. Si en un tiempo potencial no la envía, haremos posiblemente un concurso de ideas para, entre todos, poder sacar adelante las señales que los municipios necesitan, como las han dicho en algunos municipios de Gran Canaria y en otros municipios de la Cilio. Hay cosas maravillosas, pero hemos querido contar siempre en primer lugar con la consejería de turismo y la de infraestructuras. La pregunta 2 es referente a la moción para la regulación y puesta en marcha de las rutas de bicicleta de montaña en Fuencaliente, igual que la anterior fue una moción presentada por CICEPUEDA, aprobada por unanimidad, en la que se llegaba a los siguientes acuerdos. En la que se establecía en los siguientes acuerdos. Uno, que el Ayuntamiento de Fuencaliente procedía a mantener reuniones con los clubes de esta modalidad deportiva y las empresas turísticas del sector, así como con la Consejería Medio Ambiente y la Consejería de Unión Federal de La Palma para impulsar la implantación de dos rutas de bicicleta de montaña. Y dos, solicitar al Cabildo de La Palma la regulación de estas dos rutas de bicicleta y en lo que se decía concretamente en las zonas a realizar. Y tres, promocionar dentro de la oferta turística municipal la práctica regulada en la actividad de ciclismo en montaña. También quedó esta moción recogida, que sí que los borradores no estaban, pero después se le dio todo de fichas financieras en estos presupuestos. ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas y el trabajo realizado por el grupo de gobierno para la ejecución del dicho acuerdo? Bien, en este caso le cedo la palabra a la Aconsejada de Deportes, que es la que ha estado llevando este tema. Sí, con fecha... Te digo lo que se ha hecho. Con fecha, el 21 de marzo, final de marzo, se mandó una acción de colaboración para este tema a varias empresas de bicicleta. No hemos tenido respuesta, pero aún así sí nos hemos puesto en contacto con otras dos empresas y se le han planteado varias rutas. Una de ellas ya ha hecho la ruta, la ha incorporado a su oferta, o sea, la hace cada semana. Una de ellas es una ruta circular en las pistas saliendo del Pino Santo Domingo, rumbo la Fuente de los Roques y después es circular, son 12 kilómetros. Y la aceptación que han tenido de los clientes que esta empresa trae, pues ha tenido bastante aceptación. Sí nos ha hecho la sugerencia de que hay que tener en cuenta en cada una de las rutas que hay que poner varios niveles para los que vienen más buscando el Pino y los que vienen más, o sea, los más novatos, no sé si decir novatos, o sea, varios niveles. Y eso es lo que ha hecho un poquito más complicado en esta zona del Pino. Después también ha hecho otra ruta en la zona, en la que ustedes proponían, la zona de la costa, y es por la ruta, que es parte de la ruta que está ya puesta en los senderos del camino como para bicicleta. Ha hecho algunas veces rumbo a los quemados, también lo ha hecho circular, y otras veces lo ha hecho bajando hacia la costa y en esa oferta incluye comida, o sea, un servicio en tanto en el senachero como en los servicios que hay en la costa. Y ha tenido bastante aceptación. Y en base a eso, lo que estamos haciendo es volver a reunir para ver si se ha valorado positivamente por parte de los clientes, pero para ver si se queda en esa o se propone en otra. Se propuso también una ruta saliendo del volcán de San Antonio, pasando por el Teneguía, toda la pista, y bajar al cuartito, pero esa no fue viable porque bajar sí, pero subir no. Y tendrían que tener muchos medios para poder subir la bicicleta. Y después también se planteó otra, estoy hablando de dos empresas, por la pista del cadrito, toda la parte que hace la Teneguía atrás, o sea, toda la... y en Llevaro está llanotando. Pero la más fácil que ha tenido es la circular aquí. Y se hace cada semana. ¿Y Saluta estamos hablando? Bueno, no estoy lleno, porque no tenía conocimiento. ¿Y Saluta estamos hablando por la pista del cadrito? Sí. ¿Pero no se ha robado el habilitar lo de los senderos para...? No, el que se pretende habilitar es de las pilas, el de la Teneguía atrás. Sí, el de la Teneguía atrás. lo que no queremos es arreglarnos o plantear la señalización sin que sea viable y después se vaya a utilizar, porque de nada nos vale hacer la señalización o arreglar las pistas si después las empresas te van a decir, mira, bueno, es que eso no le interesa a los usuarios que yo traigo al municipio. y otras cosas que usan en el que va de los 4x4, los vehículos, porque... Sí, que eso es una de las cosas que también decían con respecto a la subida al cabrillo. lo que nos pide es una pista asfaltada que puedan dejar a los turistas y recogernos en otra pista porque si no, tendrían que comprar ellos material tanto para la bicicleta como los vehículos 4x4 para meterlo y eso sería un poco económico. A ver, según nos comentaba uno de los chicos por ejemplo está teniendo que normalmente se le ha cortado los viernes y lo más éxito que tiene es la circular de 12 kilómetros de aquí encima y la que proponen en el hotel. Los turistas suben en Guagua él lo recoge en la marquesina de las Guagua y hacen una circular por la costa incluido un servicio en los servicios que hay en la costa y después eligen si se quedan en el hotel o si suben otra vez y la hacen circular. Entonces eso es lo que desde el punto de vista de él que yo creo que es importante tener en cuenta la opinión de los que están directamente con el turista porque y lo sé es una opinión a lo mejor un poco personal pero el arreglarnos a señalizar o a proponer al cárcel una serie de senderos y señalizarlo y ya marcarlo sin saber si es viable o no no pero aunque tardemos más lo que se hablaba antes de momento ha descartado la empresa de ciclismo ha descartado o la ruta por sendero no no es que lo descarten no es que lo descarten anda descartado no está pero si es verdad que tiene más éxito las otras las circulares la de la costa y la de que si es verdad que él también nos aconseja que él pongamos varios niveles o sea que a lo mejor a las circulares estas tenemos varias opciones que los que quieran más que vayan por un lado y los que no pues vayan por otro se les dé varias alternativas y precisamente había quedado con él la semana que viene porque esta semana suspendió la ruta por el tiempo mañana ya la siguiente pregunta es referente a otra de las mociones aprobadas por una medida la moción presentada en el 1 de 18 de enero de 2016 para iniciar los trámites para la instalación de contenedores de aceite y grasa doméstica ¿cuáles han sido las medidas adoptadas y el trabajo realizado por el grupo de gobierno para la ejecución de dicho acuerdo? yo me niego a seguir trabajando con hay una única empresa aquí el Luis volvimos a hablar con él se volvió a negar y lo último que estábamos planteándonos era llegar a la es una iniciativa creo que buena es estimular la posible creación en el municipio de una empresa que haga jamón con fines agrícolas para poder reutilizar ese aceite si por el aceite del hotel el aceite de los comercios grandes ese lo recoge Carvillo sin embargo hemos incluso ofrecido de apoyo económico para poder comprar los contenedores para poder que se coloquen aquí y no lo es factible quizás una de las alternativas sea que una empresa del municipio o alguien del municipio monte una actividad y que transforme ese aceite doméstico porque ya les digo el industrial lo está recogiendo prácticamente todo en jabón con fines agrícolas porque en la platanera según tengo entendido está teniendo bastante éxito lavarla con este tipo de jabones y y y